Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia remete a civiles en Zaporilla y entrena a nuevos reclutas en Gerson. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Vamos con esta información. Rusia responde al rápido avance ucraniano con varios estallidos contra civiles en Zaporilla. La arremetida más grave impactó sobre una casa residencial de cinco plantas donde a media mañana los bomberos seguían buscando supervivientes. El presidente ucraniano Zelensky ha pedido a los líderes europeos reunidos en Praga que impongan nuevas medidas contra Rusia. La primera es castigar al agresor, aumentar las sanciones contra Rusia, detener toda cooperación con Rusia y sus empresas, excluirla de todas las organizaciones internacionales o al menos suspender su pertenencia, su capacidad de distorsionar las actividades de las instituciones internacionales. En primer lugar, la ONU. Mientras tanto, sigue el rápido avance del ejército ucraniano que día tras día gana posiciones y recupera las zonas tomadas por Rusia. En el pueblo tomado por Rusia aún hay civiles que abandonan la zona, como Valentina de 78 años que deja su casa por segunda vez. Vivíamos aquí, nos evacuamos cuando hubieron estallidos, pero luego volvimos porque realmente queríamos volver a casa. Pero estar aquí era insoportable, no podemos aguantar más. Nos duele el corazón, ya no servimos para nada. Por su parte, Rusia ha publicado imágenes en la televisión pública de lo que afirma que son entrenamientos de reclutas movilizados en la región de Gerson. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Al conflicto de Ucrania, el mundo entero criticando a Putin, al presidente ruso, pero poca acción por parte de la comunidad internacional y se van a exar cuatro regiones más. Es impresionante porque lo que se está viendo como una debilidad táctica de Rusia se está convirtiendo en una fortaleza política, en un escalamiento muy peligroso de este conflicto. Vamos por partes, por el lado de los referendos o los referendos falsos que está adelantando el presidente Vladimir Putin. Lo que es esto es un referendo a la población casi que con la pistola en la 100, donde los resultados que tienen más o menos un 99% de aceptación por parte de la población. Eso quiere decir que hay un 100% de seguridad de que el resultado está amañado. Sin embargo, esto, como lo dicen los medios internacionales, no son referendos para que el público los crea, sino para que el mundo se sienta amenazado. Con respecto a las fugas, pues esto ha sido siempre, el Nord Stream siempre ha sido un punto álgido en el conflicto entre Europa y Rusia. Obviamente el gas es ruso y ha tenido un poco más aniotados a Europa. Sin duda, otro tema en donde hay muchas versiones periodísticas, muchas versiones según a quien le pregunten, la OTAN dice que es abogazaje, que es terrorismo, etcétera, etcétera. Vamos a consultarle aquí a Carlos y a Fátima que nos acompaña. Ya le doy la palabra a Alba Lucía. No se preocupe, Alba Lucía, ya voy a estar con usted. Comienzo entonces por Fátima, por las mujeres. Opiniones sobre esto que estamos viendo. El mundo no hace nada para evitar esta incorporación de esta región. El caso es que llevamos siete meses en guerra y que la zona en frontera son las más complicadas, porque las zonas de frontera suelen ser donde más mezcla hay de ambos países. ¿No? Teniendo cuenta que Rusia y Ucrania tienen una mezcla cultural brutal. Yo creo que a Putin ha dicho yo me voy a alzar como vencedor. Es decir, me voy a alzar como vencedor frente al mundo. Y ahora me anexiono esto y la guerra ha merecido la pena cuando no se ha hablado de todas estas muertes de soldados rusos que dicen en la OTAN que son 45.000 soldados rusos y en Estados Unidos estaban diciendo en agosto que son como de 70.000 a 80.000 muertes. Entonces él como que se proclama mar vencedor y ahora la pelota de Zelensky es no, es que yo ahora quiero pertenecer a la OTAN y ha vuelto a decir no, no, es que ahora yo le voy a pasar a la OTAN y a Estados Unidos la pelota. La pelota pasa entre Moscú, Kiev y ahora pasa a Bruselas y Washington. Carlos, su opinión. Sí, y ahí además un elemento que es cómo es la respuesta de la comunidad internacional cuando vemos que en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues Rusia tiene el poder de veto. Puede llegar cualquier proyecto de resolución, puede llegar cualquier idea para tratar de contener esto, pero ahí no está el escenario. Me quiero acoger a las palabras de Angela Merkel, que era una persona a la que Putin respetaba muchísimo como canciller alemana, que decía hay que negociar con Putin, hay que tratar de sentarlo a la mesa y hay que tratar de hablar con él para que esto no se nos vaya a salir de madre. Y de alguna manera esto tiene sentido. Y la gran pregunta es cuál va a ser la opción que va a optar la comunidad internacional, la militar con la OTAN precisamente ya en la frontera rusa, entendiendo que Rusia se anexionó esto aunque Occidente no lo quiera aceptar, o va a ser la diplomática y quiénes van a estar en esa opción diplomática. La Santa Sede, el Papa Francisco que esta semana dijo que había participado en la mediación para la liberación y el intercambio de prisioneros. ¿Quién va a estar? ¿Va a estar México al sol a mano? ¿Quién va a estar en esa mesa de negociación? Quizás Ángela Merkel, no lo sabemos. Hay un actor importante y es Turquía que ha estado jugando en ambas bandos y también un indicio sobre eso que usted dice Carlos, ese llamado del gobierno de Estados Unidos a sus ciudadanos a abandonar el territorio ruso lo más rápido posible. Eso puede dar un indicio hacia dónde se encarrila esta situación. Para el cierre de este tema, Alba, en la ciudad de Madrid, Alba Lucía, adelante. Su opinión, sus comentarios. Santiago, pues ya me queda muy poco que agregar después del análisis de mis compañeros y como decía Carlos, pues ahora la pelota está en que va a ser la comunidad internacional que ya se ha dado cuenta que con sanciones y con restricciones no es como se quiere parar un poquito a Vladimir Putin. Ahora lo que interesa es saber cómo va a reaccionar la OTAN en esa petición de Zelensky de adhesión a la OTAN y me quedo con una frase que dijo hace poco Jens Stolteberg que dice es la escalada más seria en este momento del conflicto con lo que hizo hoy Vladimir desde el Kremlin. Muchos dicen que estamos ante un punto de quiebre de este conflicto. Alba Lucía, continúo con usted para preguntarle si usted desde su análisis ha podido entender cuál es tal vez ese nuevo orden mundial que está intentando forzar y provocar el presidente Putin que no es tan claro todavía entender qué es lo que quiere él y cómo es ese orden mundial. Exactamente, no es tan claro porque aparentemente parece que en algunos momentos está rendido pero no hay como un enemigo más débil al que temer como él cuando se está como encarcelado dentro de sus propios límites. 194 mil rusos que ya están intentando salir, hoy otro ataque. Entonces definitivamente ese nuevo orden mundial que quiere Vladimir Putin que para muchos es una locura porque no se sabe exactamente qué es lo que quiere y cómo va a reaccionar a la comunidad internacional. Yo creo que tiene a toda la comunidad internacional como que si usted se da cuenta ni Estados Unidos ni la Unión Europea logran atinar con ningún paso que dan porque Vladimir Putin es totalmente impredecible con cada paso que da. Muni. Bueno, Carlos, adelante. Las claves para entenderlo están en el discurso que pronunciaba este viernes en la anexión, en la firma de la anexión. Hay una cantidad de declaraciones alrededor de su visión anti-occidental. Hablando de Occidente nos ve como algo que quiere colonizar, como algo que quiere esclavizar. La pregunta también podría uno hacérsela en sentido contrario al señor Putin. Quizás usted no está haciendo lo mismo. De modo que lo que dice nuestra compañera desde Madrid llama mucho la atención. ¿Qué es lo que está pensando este señor? Sí, además que fue un discurso cargado de amenaza, muy sutil, pero también un poco tendiendo la mano a estar dispuesto a conversar y analizar los temas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.